¡Sigue el ritmo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Que me hace distinto a toda la gente ¿Por qué no comprendo que te guste tanto? Si tengo mismo en el corazón pero me siento inferior Y es que tú no soy tan lindo No soy ese príncipe que mira si quieres Pero te aseguro que tengo lo mío Que tienes tu alma que no te engañó Corazón ¿Qué es lo que te pasa? Si no te das cuenta Puedo ser gente ama Si es mi vida ¿Qué es lo que te pasa? Corazón ¡Vamos! 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 Que me hace la boca Porque tu amor me provoca, de tu pasión y mi obsesión Quiero sentir en una cosa, déjate llevar, no lo dudes más Y a escapar de la realidad, déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar, porque hace tiempo estuve buscando Esa parte calenciosa de tu ser, que se prende a todas las mujeres Tengo cuatro exámenes, desde la celula de un ser Y volar, y volar, tú y yo, mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despertar Y volar, y volar, hacia un cielo de amor Y volar, y volar, el sueño que yo quisiera ser realidad Y volar, y volar, y volar, así Dice ¡Ajúlse! Y volar y volar Dice Y volar y volar Es fluido mi amor Y volar Quiero escuchar a todo el público cantando y volar fuerte con su avisa Y volar y volar Y volar y volar Nos fluido mi amor Y volar y volar Mi amor, tu y yo, mi amor, tu sueño creo que siempre es realidad Has pasado más de tres años, yo sigo esperándote Como quisiera tenerte a mi lado y amarte al serlo que ser Pero tú no entiendes mi amor por ti Porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón Dice conmigo Me quema Mis ganas de tenerte junto a mí Como la lluvia Como te digo niña que es bueno de amor Tú no me das nada, mi diferencia mata Es una larga que me rompe el corazón Todo el mundo con las palmas arriba Palma, palma, palma Palma, palma Vamos a poder Vamos a poder Vamos a poder Vamos a poder Vamos, ven, decidete a pasarla bien Ya no tiene sentido estar sufriendo Las feritas de amor que te causan dolor No se hará más sentir con su recuerdo Disfruta el hombre equivocado Mientras llegues correcto Esta vez te olvidarás Y ya nunca más sufrirás Ven y vamos a portarnos mal Y así será, te enamorarás Buscarás darte un gusto al cuerpo Vamos, ven, decidete Mientras arda la piel Dame amor de una noche sin recuerdo Sin felitas de amor que te causan dolor Buscamos, saca otro clavo sin esfuerzo Está prohibido el ilusión Con nada, nos espero sin terror a equivocarnos Otra vez te olvidarás Y ya nunca más sufrirás Ven y vamos a portarnos mal Y así será, te enamorarás Buscarás tu gusto Y ya nunca más sufrirás Y ya nunca más sufrirás Y vamos a portarnos mal Y así será, te enamorarás Buscarás darte un gusto al cuerpo Y así será, te enamorarás Y al corazón ¡No! It's in love Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eh, eh. ¡Sigue el ritmo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! En su verda solo la comentarás contigo A nadie dirás la verdad que no sientes nada Si yo pienso y pago y te pido perdón ¡Viente por favor, si no me amas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Mas yo no me iré Dibujaré un corazón Y aún somos dos Y no me iré Encontraré Mintiéndome Resistiré Dibiéndote Y no me iré Palmas arriba las palmas Palmas arriba, palmas arriba ¿Qué te crees? Te lo dice Muchas gracias Ya nos tenemos que ir A esta hora nosotros estamos durmiendo ya Bueno, quiero aprovechar